El presidente recién electo, Andrés Manuel López Obrador, tiene en la mira la inseguridad del país, por lo que pretende introducir una iniciativa para la pacificación de México que incluye principalmente una propuesta de ley de amnistía que presentará al Congreso cuando ejerza el cargo de presidente, quienes participarán. Después de la serie de nombramientos y cargos para constituir su gobierno, AMLO instalará a Alfonso Durazo como secretario de Seguridad Pública y a Olga Sánchez Cordero quien será la secretaria de Gobernación. Ambos crearán foros con la participación de organismos especializados en derechos humanos, miembros de la sociedad civil, líderes religiosos y políticos para atender el tema de la violencia que tanto ha azotado al país desde hace ya 10 años y que ha cobrado la vida de unas 29.000 personas. Todavía no definimos los demás cargos porque estamos diseñando el programa de acción, dijo ayer AMLO en su casa de campaña. ¿Qué problemas se atajarán? Se discutirá la despenalización de las drogas, ya que es uno de los elementos que han generado la descontrolada violencia en el país. También se buscará la extinción del crimen organizado y de los cárteles de la droga. Para ello renovarán los cuerpos policiales en todos sus niveles y así devolver al ejército a los cuarteles después de tres años de operar en todo el país para combatir al narcotráfico, podría interesarte. Merkel dice que quiere reunirse cuanto antes con AMLO todo listo para Sembaum y Morena gobierne el da CDMX Fernando Castillo Articulista Internacional. ¡Gracias!